Todas las capacitaciones a las que hemos asistido tendrían que pasar por el Pleno del Consejo. ¿La norma exige esto o no dice la norma nada? No, no dice la norma nada. Específicamente no habría, digamos, alguna dificultad. Por ejemplo, ahorita tenemos una capacitación en 18-19 en Lima, y los accionistas que somos conformados por todos los regidores, hemos sido invitados. Entonces la mayoría nos vamos a esa capacitación y no necesariamente... Pero cuando es fuera del país, ¿qué dice la norma? Bueno, cuando es fuera del país no lo tengo claro, pero me parece que tal vez es similar al mismo tratamiento. Porque incluso hay un documento donde Carlos Ramos en su momento pide que se toque para el tema de vacancias, por haber... Sí, me acaba de llegar justo una carta notarial que la vamos a tratar de responder a la brevidad posible. Yo recién la recibí el día de anoche, pero esto hasta yo... Lo que yo tengo entendido, quien tendría que responder es la caja municipal de ahorro y crédito de ICA, y las personas que tuvieron a bien hacer uso de ese tipo de capacitación. ¿Cuál fue la finalidad de este viaje? Todos son temas de capacitación relacionados para fortalecer el manejo de las cajas municipales de ahorro y crédito del país. En este caso, la de ICA. ¿Y por qué solamente cuatro regidores? ¿Cómo se eligen a ellos cuatro? Bueno, en este caso, como ir al exterior, tienes que tener visa. No todos los regidores tenemos visa. Entonces, yo no sé realmente cómo fue, si fue por sorteo o por documentos que... Yo particularmente, por ejemplo, no hubiese podido ir porque no... No cuenta con la... No cuenta con la... Y eso que yo sería una de las más indicadas. Porque usted es parte del plan... ¿A lo que refirió ahora, no había infringido ningún reglamento en una norma este día? No, a mi parecer, no. Escapo del aspecto legal porque no soy abogado. ¿Pero qué cree que estaría pasando? ¿Cuál sería el objetivo de generar... O el trasfondo de generar todo este caos? Bueno, esto, el trasfondo... ¿Hay intereses? Yo diría, pues, que un tanto dejar, como se venía haciendo así, dejar mal la imagen de los regidores, como siempre se acostumbra... ¿Alguna venganza de una ex autoridad por haber sido removido de su cargo, creíste? Habría que preguntarle, al parecer, ¿no? Al parecer, habría que preguntarle a esa autoridad, porque en este caso, la carta anotaría la firma del licenciado Pedro Carlos Ramos de Baez. Ah, el que remite la carta, por ejemplo. ¿Qué le dice a usted? Yo la he recibido recién anoche. Ah, ya. Aquí la tengo, por eso es que no... ¿Qué dice su contenido? Después de varios meses. Sí. ¿Qué dice su contenido? ¿A usted la ha podido leer, apreciar? Recién la estoy leyendo. ¿Ya? ¿No? Solamente es para que explique sobre el tema de... Bajo la puerta... Sí, varios puntos, ¿no? Varios puntos sobre el viaje, sobre las cartas de entendimiento, con 10 razaques... Usted se recién la va a responder. Así es. En todos los casos de ejecutivo. Los pedidores ya la han recibido, pero yo recién no me he llegado el día de hoy. Gracias. A ustedes. Muy bien, mamá.